Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El día de hoy nos vuelve a reunir un motivo extraordinario. El motivo de celebrar a uno, posiblemente uno de los mejores mexicanos que hubo en el siglo XX, don Jaime Torres Bodette. Un hombre de una extraordinaria versatilidad, que además de ser miembro del famoso grupo de los contemporáneos, fue un gran poeta, fue un gran ensayista, fue un gran escritor, pero que además de ello fue un gran servidor público. Diplomático, que sirvió a nuestro país en distintas misiones, tanto en Sudamérica como en Europa, incluyendo el haber sido embajador de México en Francia. Que también sirvió a nuestro país como canciller, en momentos muy complejos, al haber terminado la Segunda Guerra Mundial y haber tenido un papel fundamental en la creación de instituciones multilaterales que le han dado al mundo una mayor paz después de la Segunda Guerra Mundial. De manera destacada, don Jaime Torres Bodette presidió a la delegación mexicana que dio forma y nacimiento a la Organización de Estados Americanos a la OEA. Pero por sobre todas las cosas, don Jaime Torres Bodette fue un gran educador. Fue Secretario de Educación Pública en dos ocasiones. La primera, siendo muy joven, a los 41 años, en el año de 1943, cuando era presidente don Manuel Ávila Camacho, en la segunda mitad de su sexenio, y desde ahí don Jaime Torres Bodette inició una transformación educativa que en gran medida marcó el modelo educativo del siglo XX de nuestro país. En esos años, se hizo una reforma muy profunda al artículo tercero de la Constitución, en la cual se fundamentó la visión de educar para la democracia, para la paz y para la justicia, bajo una idea muy clara cuando el mundo todavía seguía en guerra, de hacer un proyecto educativo de la unidad nacional de todos los mexicanos. Y hoy, bajo ese espíritu, bajo ese espíritu que tuvo don Jaime Torres Bodette en su largo paso como un gran constructor de instituciones, es que en el contexto de nuestro tiempo, en el contexto del siglo XXI, de un mundo altamente globalizado y competido, damos un nuevo esfuerzo por renovar nuestro sistema educativo. renovar nuestro sistema educativo, teniendo en mente y como centro a los niños y a las niñas de México. A niñas y a niños de México, como los niños gritones que nos acompañan hoy, a quienes estoy viendo, y a quienes quiero felicitar, porque sé que para que el día de hoy estén aquí y nos acompañen, tuvieron que demostrar primero, tener muy altas calificaciones y tener una muy buena conducta. Estas niñas y niños son ejemplo de responsabilidad, son ejemplo del nuevo México que queremos crear con el nuevo modelo educativo. Yo les pido a todos que les demos un aplauso muy fuerte a los niños gritones. que aquí nos acompañan. Y precisamente, pensando en ellos y en este espíritu renovado, es que hoy, apoyándonos y fundamentándonos en estas grandes ideas de don Jaime Torres Bodette, es que hoy tenemos el proyecto de un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo que nos permita dejar atrás una pedagogía de la memorización para que los niños y las niñas aprendan a aprender. Que nos permite una transformación de las escuelas para que se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje. Que siguiendo el ejemplo de don Jaime Torres Bodette, en su primer impulso a la profesionalización de los maestros, sigamos ese apoyo para que tengamos a los maestros más profesionales del mundo y que ellos puedan hacer su trabajo y su tarea a través del mérito y que no tengan que debérselo a nadie. Y que de la misma manera, con ese impulso que en aquel momento Torres Bodette dio a una campaña de alfabetización, hoy rompamos los nudos de desigualdad de nuestro sistema educativo para que tengamos una educación de calidad, pero también con equidad. Y es por eso que concluyo recordando una de las frases simples pero profundas, como era don Jaime, que postuló en su tarea educativa y que hoy recogemos con esta nueva visión del modelo educativo. Y es que la educación sea el baluarte del espíritu de nuestra nación. En estos momentos, el maestro Pedro Pablo Treviño Villarreal entrega al maestro Aurelio Nuño Mayer una reproducción ampliada del billete de este sorteo, con el cual recordamos en su imagen al gran maestro Jaime Torres Bodette. Gracias. 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 Asimismo, el maestro Pedro Pablo Treviño Villarreal obsequia al maestro Aurelio Nuño Mayer una reproducción y un libro que narra la historia de nuestra sede, el edificio Moro, en virtud de que este pasado noviembre cumplió 70 años de haber sido inaugurado. Enseguida el maestro Pedro Pablo Treviño Villarreal pide al maestro Aurelio Nuño Mayer firmar el libro de visitantes distinguidos de nuestra institución. La gran historia de los cristianos y poesas, el edificio Moro Treviño Navarro, ¡Felicación! ¡Felicación! ¡Una, dos, tres! ¡Felicación! 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 ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! Enseguida los niños se despiden de nuestras autoridades. ¡Los queremos! 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 Así concluye nuestro programa protocolario. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y de todos ustedes. Nosotros continuamos con la segunda etapa de nuestro sorteo. contemporáneo ! Episodio de la nationale de la nationale de借 om de los clave urbanidad de 19 de 11 ciudadanía española democrática de 얼